Hola a todos mis pececillos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros hoy tenemos plan navideño total Vamos a ir a casa de mi tío a comer y después nos vamos a ir a buscar el tío a la montaña Que no hay nada que me haga más ilusión Y mirad, ahora la elsita, ya estamos arreglados y todo Está ahí mi hermana, saluda Hola El papi pececillo, mirad que guapo con su gorro y todo Madre mía, madre mía Sus gafitas nuevas y todo Y la elsita va a abrir su calendario de viento, ¿verdad? Hoy te toca este, mi vida ¿Así? Sí ¿Qué será? ¡Hala! ¿Qué es, mi vida? Un cuento de dinosaurios ¡Hala! ¡Qué chulo! No No No, es el elefante ¡Qué chulo, ¿no? Mira Triceratops ¿Te gusta? Mira, un petarolbón Que te encanta Mira, un petarolbón ¡Hala! ¡Qué chulo! ¿Y esto? Petarolbón, ¿he visto? No me equivoco ¡Y esto! ¡Madre! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Y triceratops ¿Te gusta mi vida? Es súper bonito este cuento Mira, mira cuántos Uno, dos Tres y Cuatro Qué guay Hay cuatro Cuéntalos tú Aquí lo pone Torosaure Torosaure ¿Qué es esto? Cuéntalos, cuéntalos Cuéntalos Uno Dos Tres Cuatro 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 ¿Qué será el calendario de adviento de la tata? Guau, es para hacer galletas Muy bien, para galletas Ayuda, mira Mira Para hacer galletas ¿Te vas a hacer galletas con la tata? Con la tata Sí ¿Mañana, verdad? ¿Mañana que te quedas con la tata y galletas? Ah, lo quiero abrir Madre mía, aquí unos calzots Qué pinta Son puntuales No, si tú no fueras de galletas ¿Verdad, hija? ¿Cómo? No, no No, no No Ah, no Que le metes tres, cuatro Tú te comes hasta lo que ¡Uy! Qué bueno ¿Qué pasa? ¿Cómo es? No ¿Está rico? Se ha comido un montón Bueno, vamos a buscar el tío al bosque ¿A qué vamos a buscar? ¿A qué buscamos? ¿Sí? A ver si lo encontramos, ¿no? ¿Vas a ir caminando? A buscarlo, tú A ver si lo encontramos A ver, a ver Ola, ¿y esto rojo qué es? Madroño ¿Eso se come? Sí, y con burral, así dicen ¿Ah, sí? Lo dicen, ¿eh? Vamos con los primitos también A buscarlos Yo quiero buscar todos los pies que yo quise Mira ¡Ay! ¡Mira, ahí! ¡Ay! ¡No me digas! ¿Está ahí el tío? ¡Ahí! A ver, Yoli ¿Dónde está el tío? Dile, pero ¡hola! ¡Hola! Dile, hola, tío Lo podemos coger ¿Sí? Lo podemos llevar a casa de izquierda ¿Lo vas a coger? ¡Cógelo, cariño! ¡Cógelo, Yoli! ¡Míralo, cogelo, Yoli! ¡No me digas! ¡Hala! ¡Hala! ¡El tío! Es el aguelo, tío Es el aguelo, tío Lo que tiene barba, ¿verdad? ¡Qué chulo, ¿no? ¡La nariz! ¿Tú lo vas a cuidar en casa? Sí ¿Le vamos a dar de comer? ¡Mam! ¡Mam! ¡Va a comer por aquí! Y lo vamos a tapar con una mantita Para que no tenga frío ¡Ay, el gorrito! ¡Hala! ¡Lo hemos encontrado, eh! ¿Y si buscamos a otro? ¿Otro? ¿Vamos a buscar otro? Sí Venga, vamos a buscar otro de bajada A ver si lo encontramos ¡Hemos encontrado al tío! ¡Lo vamos a cuidar mucho! Sí, vamos a buscar más Vamos a buscar más A la familia que hay Vamos a buscar todos los tíos que hay Vale ¿Quién has encontrado? ¿Qué? ¿Al tío, verdad? ¿A este tío? ¿Has encontrado? ¿A este? ¿Qué? ¿Y dónde estaba? ¿Qué? Estaba allí ¿Y te has dado un susto? No Le has dicho hola, tío Dile hola, tío Hola Vamos a buscar toda la familia del tío Vamos a buscarlo Se lo está pasando pipa ¿Con quién estás? ¿Con el tío? ¿Es guapo? ¿Sí? Sí ¿Y tú lo quieres mucho? Yo Ay Y lo hemos buscado en la montaña, ¿verdad? Sí Y estos días lo tenemos que cuidar mucho Y el día 24 por la noche nos caga regalos, ¿verdad? Sí Le tenemos que dar de comer, sí Le tenemos que dar de comer Tenemos que taparlo con una mantita ¿Sí? Sí ¿Y tú quieres una mantita para taparlo? ¿Sí? Sí Es guapo, ¿verdad? Y tiene barba La nariz roja Los ojos ¿Tú estás contenta? ¿Te cagará muchos regalos? Sí ¿Y tú le quieres mucho? Ay, el gorrito para que no tenga frío ¿El frío? Claro, para que no tenga frío Las patitas Ahora hay que cuidarlo mucho, ¿vale? Sí Vale Me está estropeando la cámara Me ha dado demasiado uso Bueno, tienes que pedir a los reyes otra Pues nada, estamos ya aquí en casita Han venido mis primitos aquí a casa Que mi prima está embarazadísima De 39 semanas Y nada, hemos estado aquí hablando con ellos Merendando y eso Y ahora, mirad Esto no se puede separar Digo, déjalo ahí Él se dice No, es mío ¿De quién es? De mío Y nada, pues ahora ya vamos a cenar Y poca cosa más A preparar ya las cosas para mañana Que hoy nos lo hemos pasado muy bien de fiesta Y ya mañana, pues De vuelta otra vez De vuelta a la rutina Al trabajo y todo Pero mañana seguiremos grabando Mío Mío Mío, ¿eh? Mío ¿De quién es? Elsa De la Elsa Ahí Te cagará muchos regalos Si lo cuidas mucho Hay que cuidarlo mucho, ¿eh? Darle muchos mimitos Sí Dile de comer y todo ¿De aquí? Sí ¿Por ahí? Sí, por la boca Se los comerá él solito Sí Así que nada Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Si ha sido así Dale un like gigante Para que lo sepa Y grabe más Suscribiros al canal Para ser de mi familia Pececillos Compartir el vídeo Y nada Os mando un besazo gigante Un besazo, un besazo Un besazo, Elsa Y chao, pescado Es que yo creo que me la has roto tú, ¿eh? De lo tortazo que le das Tengo Chao, pescado